¡Muy buenas noches! Bienvenidas y bienvenidos una vez más a tu visita favorita. Claro que sí. Y sobre todo, más favorita aún en un día con este frío y a esta hora, ¿no les parece? Por supuesto, claro que sí. Quiero mandarle un saludo enorme a nuestra amadísima hija de artística, Analia Rosso, Amabel Betiola, María Isabel Álvarez, Adriana Dipinto, Rosa Becerra, Carlitos García, Mariela también, por supuesto. Y bueno, tanta, tanta gente que se fue sumando y que se siguen sumando y que nos van comentando lo que les despierta estos encuentros de los miércoles a las 22 horas aquí, en tu visita favorita, abrigados por este exquisito programa que es Radio TV, en su temporada número 15 con Gustavo Caroni al frente. ¡Qué maravilla! Antes de comenzar, quiero comentarles que mañana, jueves, 20, 30 horas, vamos a estar llevando un nuevo encuentro de salud emocional y vamos a estar hablando junto a Ana Luisa Castañeda y Andrea Aguiar, y quien les habla, por supuesto, sobre la culpa y el resentimiento. Esto es en el Parlamento de los Niños, en el Centro Cultural Leonardo Fabio, mañana jueves, 20, 30 horas. Y dicho lo dicho, quiero pasar directamente a conversar con nuestro invitado del día de hoy, quien es nada más y nada menos que el señor Gustavo Caleri. ¿Cómo estás, Gustavo? Bueno, muy buenas noches, muy bien, agradecido de tu invitación. Por favor, los agradecidos somos nosotros. Y si algo quiero comentar, porque yo siempre le voy comentando, uno habla desde lo que experimenta y no desde lo que te cuentan, o uno intenta al menos. Y conocer a Gustavo en este tiempo en que lo conocemos, ya hablo de unos años, nosotros venimos llevando el festival Dúo por la Vida, un festival inclusivo, adelante. Y siempre como tal evento uno busca sponsor porque siempre hay gastos que hay que cubrir y demás. Y cuando ciertas empresas te acompañan o instituciones, uno se siente muy agradecido. Porque justamente siempre estamos hablando entre todos y todas de que queremos un mundo mejor, un país mejor, pero no son muchos los que se remangan los brazos para que eso sea realidad. Entonces, sé por mí y por otros artistas de que Gustavo siempre está atento al apoyo en la medida que puede y que se dan las circunstancias. Y eso es de un acto de nobleza muy, muy grande. Perdón por esta introducción, Gustavo, pero lo quería decir. No, bueno, no, nada. Te agradezco tu palabra, pero simplemente me acuerdo de Cafrune, ¿no? Cuando una vez, una anécdota de Jorge Cafrune que estaba en una inauguración de una escuela y que la escuela la había construido un señor que tenía muchísimo dinero ahí en el pueblito donde estaba en Jujuy, el dueño de la azucarera. Y bueno, el presentador dice acá en la escuela esta que donó el señor tal. Y Cafrune dice, donó o devolvió. Porque en realidad es una devolución eso, ¿no? Claro. La sociedad nos apoya, la gente de Villa María nos apoya y bueno, es como devolver todo ese apoyo que sentimos a diario. Qué maravilla. Y te puedo asegurar que lo que devolvemos es una mínima, mínima, mínima parte de lo que recibimos. Así que, no, nada. Qué maravilla. Gracias, gracias. Y quiero preguntarte, Gustavo, porque bueno, muchos lo conocen, por supuesto, muchos de ustedes y muchas de ustedes, pero la audiencia siempre se renueva y algunos preguntarán, ¿y este señor quién es? ¿A qué se dedica? Muy bien. Él es el capitán, junto a su señora hermana, de una esquina muy importante a mí, modo de entender, aquí en la ciudad, que precisamente abriga a una librería cuyo nombre es Libre Libro. ¿Cómo llega a vos esta inquietud, este desandar, esta profesión de llevar adelante una librería, de los libros? ¿Y por qué libros? Bueno, en realidad llega a la librería, o sea, a mí siempre me gustó leer desde muy chico, en la lectura siempre me acompaño, siempre me sentí atraído por los libros, por las librerías, donde iba siempre, lo primero que buscaba era una librería, y bueno, y por supuesto, por la biblioteca pública, que fue en la que, digamos, empecé a indagar y a leer, y gracias a la biblioteca pública es que pude leer un montón de libros, porque no tenía acceso, ¿no? Pero la librería siempre fue una especie de sueño que quise tener, y en realidad surge a partir de una crisis, de una crisis personal con mi profesión, con la profesión a la que había estudiado, y la que me había formado, y en la que estaba trabajando, y en la que no me iba mal, pero sí emocionalmente, esa profesión, ese ejercicio de la profesión que estaba haciendo, no me llenaba, digamos, no había manera, o sea, iba a trabajar todos los días, pero sin ganas prácticamente, porque no me sentía bien con ese trabajo, que era el trabajo que me había formado, y que me gustó en sus inicios, y bueno, y a partir de esa crisis dije, no, voy a hacer lo que realmente siempre quise, que esté en una librería, no sabía nada del negocio, de la venta de libros. O sea, que era un sueño de mucho tiempo que tenías. En realidad siempre fantaseaba con eso, cuando uno, qué sé yo, por ahí en el trabajo renegaba, siempre decía, me voy a poner una librería y voy a dejar de renegar, porque la librería tiene eso, o sea, es un trabajo muy tranquilo, o sea, no tiene estrés prácticamente de ningún tipo. Cosa que en mi otro trabajo sí. Y bueno, o sea, esa era una fantasía que venía, hasta que dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no poner una librería? Y bueno, en unas vacaciones, en el año 2006, me replanteé fuertemente, digamos, lo que estaba haciendo con mi vida, a pesar de que no me iba más, económicamente me iba, pero muy bien, y de hecho ahora en la librería, o sea, podría haber hecho muchísima más plata siguiendo con el trabajo que tenía antes, ¿no? Claro, es que tu profesión es la arquitectura. Yo soy arquitecto, estudié, me recibí arquitecto, y trabajé de arquitecto 12 años, y me fue bastante bien en lo económico y en lo laboral, pero bueno, era una cosa que cada vez la padecía más. Claro. Ir a la obra, la relación con el comitente, con el cliente, bueno, era una cosa que me pesaba, me pesaba cada día más, y bueno, en esas vacaciones, también tenía esto, que trabajaba mucho tiempo, muchas horas al día, en la arquitectura es una cosa que no corta, o sea, no es que vos, son las 8 y cortás todo el tiempo, llueve, viste, hay que, tal obra, ¿qué pasa? Si está lloviendo, siempre hay problemas, cuando no hay problemas es porque no hay trabajo, entonces, pero si hay trabajo siempre hay cosas, siempre hay problemas, porque uno, el arquitecto está ahí, entre medio, tiene que lidiar con la expectativa de un cliente y el presupuesto de ese cliente, que muchas veces son casi diametralmente opuestos. La expectativa que tiene un cliente al hacerse su casa es inmensa. Y por ahí, el presupuesto no acompaña esa intensidad. Entonces, el arquitecto tiene que estar ahí, al medio, y se ve tironeado por esos dos factores, y bueno, no es una profesión fácil. Y hay que tener cierto carácter, que yo me di cuenta que no tenía. Claro. Y bueno, entonces, en esas vacaciones del 2006, que tuve un tiempito para leer, porque tampoco no leía más, porque la vorágine diaria te llevaba, me llevó, o sea, agarré unos años muy buenos, 2004, 2005, 2006, que el boom de las hojas, se empezaron a hacer departamentos por todos lados, empecé a construir yo, obras ya de en mano, con obras, bueno, que tenían su complejidad y cada vez agarraba más. Bueno, la cuestión que, bueno, terminó así, con una crisis. Y me acuerdo que en ese año, en las vacaciones me llevo un libro, que todavía lo tengo en el libro, que siempre lo recuerdo, que se llama Una geografía del tiempo, el libro, y en realidad es una especie de ensayo sociológico, en donde el autor va descubriendo cómo las distintas culturas viven el tiempo, ¿no? Cómo, qué sé yo, si uno va a un pueblito perdido, se va a dar cuenta que se vive el tiempo de otra manera, que es como lo vimos en una ciudad. Y, bueno, ese libro me hizo repensar todo, porque en realidad el tiempo decidimos nosotros qué hacemos con nuestro tiempo, con esas 24 horas que tenemos a diario, yo puedo decidir en qué las invierto esas 24 horas. Claro. Los minutos son míos, digamos. Claro, eso depende de vos y de ahí va... Exactamente. Las consecuencias van a ser responsabilidad tuya, digamos. Exactamente, exactamente. Son riesgos que... De uno mismo. De consecuencias que uno tiene que asumir. Así que, bueno, asumí ese riesgo que significaba abandonar la profesión, que me había costado mucho, y esa posición también de trabajo, que también me había costado mucho. Y, bueno, pero que no me estaba dando las satisfacciones emocionales, digamos, que yo quería. Así que, cuando pasó que con eso en la cabeza encuentro esa casa donde está hoy la librería, la encuentro deshabitada, o sea, parecía deshabitada, y yo digo, esta casa está buenísima. Y hablo con la dueña de la casa, que es doña Luisa, doña Luisa Reales, que le mando un saludo, no creo que esté viendo, pero bueno. Le mandamos igual un saludo porque queda todo grabado y después se comparte en las redes. Y, bueno, hablé con ella y vivía sola ella en esa casa. Y vive todavía sola, porque la casa todavía ocupa la mayor parte de la casa. Y, bueno, me alquiló una habitación, dos habitaciones, que las unimos. En esto, que estoy con este mambo, digamos, lo comento en mi familia, y mi hermana se suma. Mi hermana ya tenía también las chicas criadas, o sea, ya un poco más grandes, entonces tenía más tiempo y tenía ganas de hacer algo, ganas de trabajar. Y entonces mi hermana también había trabajado siempre, no en librería, nada que ver, pero siempre había trabajado. Claro, una mujer activa, digamos, laboralmente. Y entonces, bueno, arrancamos juntos. Y bueno. Qué maravilla. Vos sabés que, se lo comentaba Gustavo fuera de cámara, pero se lo quiero comentar a ustedes, quienes hayan tenido posibilidades de viajar, sobre todo a lugares como Europa, ciudades como París, como Barcelona, Bruselas, uno se va encontrando con pequeños rincones mágicos en esas ciudades. Pequeños rincones mágicos que hacen a una librería, o a una tienda de discos, o a otras cosas. Y yo le contaba a Gustavo que cuando vine a vivir a Villa María, y de golpe me encuentro con esa esquina, y entré, y me encontré esa casa de ese modo, cómo están los colores, la ambientación, el aroma, la iluminación. Yo dije, este es un rincón mágico como lo que uno... Qué maravilla que hayas tenido la valentía de salir de lo que uno llama siempre ese lugar de confort, ese círculo de confort, que era tu profesión, la profesión que de repente, tal vez uno acciona o arremete en una profesión, porque como está planteada la sociedad, bueno, acá, por acá tiene que ser, por acá va a ser. Pero claro, de golpe te das cuenta que no te está permitiendo, al menos, manifestar la plenitud de tu ser. Y ahí hay una fórmula matemática que no da. Entonces es súper valiente esto, qué hermoso. Sí, o sea, llegué a un punto en que ya directamente dije, no, no puedo seguir así de esta manera, porque ya no dormía bien, viste, lo que pasa cuando uno hace algo que no siente. Y no te digo que no me costó, porque me costó, me costó mucho, porque era un riesgo, yo ya estaba casado, tenía mi familia, yo tengo tres chicos, los chicos eran chicos. Así que, pero bueno, salió todo bien. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué significa, o mejor dicho, antes de ir a esa pregunta, me encantaría hacerte esta primero. ¿Qué sentís que, más allá de que finalmente después renunciase a esa profesión, qué sentís que te dejó, como individuo, como persona, como hombre, la arquitectura hasta ahora, la profesión en sí? ¿Qué elementos, qué herramientas te sumó a tu persona, a tu desarrollo personal? No, sin duda que la arquitectura para mí fue absolutamente formadora. Yo, desde chico me gustó dibujar y siempre quise ser arquitecto. Estudié maestro mayor de obras en la secundaria, en el técnico, acá en la escuela de trabajo. Y después me fui a estudiar arquitectura, que era lo lógico. Y eso es una profesión que amo, no el ejercicio en sí de la profesión, pero sí lo que es la profesión en sí. Bueno, por supuesto que me dejó el hecho. La arquitectura, el arquitecto es un gran organizador y un gran planificador de que eso está bueno y eso me lo dejó la enseñanza de la arquitectura, lo que aprendí, es a planificar cualquier cosa. Desde una casa a lo que sea, si no sé, planificar una boda, por decirte, o una entrevista, o un libro, o lo que sea. La visión esa panorámica que tiene el arquitecto de ver todos los componentes que hacen a algo y la manera de gestionar esos componentes para concretar ese fin. Esa mirada, digamos, panorámica y el hecho de saber qué cosas hay que hacer es con cada uno de los integrantes para sumar y confluir en algo. Eso, la arquitectura te enseña eso, a tener todo, a planificar las cosas, en definitiva. Y que te sirve no solo para planificar una casa, sino para planificar una vida, digamos. Claro, el día a día, hasta el día a día. El día a día, exacto. Totalmente, es una cuestión de estrategia también. Y bueno, eso, por supuesto, que me sirvió para la librería, para organizar el negocio. Claro. Y bueno, para la vida en general. ¿Qué sentís que te aportó hasta ahora el hecho de tener una librería, de llevar una librería adelante, no? ¿Qué te aportó a vos en lo personal, como hombre, como persona, como padre? No, bueno, también el aporte, no sé si de la librería, pero sí de la lectura, de la cercanía con los libros. Más que la cercanía, el poder tener a disposición todos esos libros, o sea, toda esa lectura. Cuando yo era chico, no tenía esa posibilidad de tener ni siquiera algunos pocos libros. Por eso dije lo de la biblioteca pública, que es el lugar donde uno pueda acceder. Pero la librería te permite eso, o sea, no depender, digamos, de lo económico para leer. Y eso también me permite leer cosas y desechar otras. O sea, libros que yo, si hubiese comprado, los tendría que haber leído hasta el final. Y muchísimas veces me pasa que agarro un libro, leo dos o tres hojas, no digo esto, no? Claro. Sin ningún tipo de culpa, porque... No, porque también trae gusto personal, por supuesto. Pero sí, lo que en realidad me ha dejado es eso, tener la disposición de los libros. Qué maravilla. Me haces recordar que hace poco vi un video de Alejandro Jodorowsky, en una entrevista precisamente, y en donde él dice que un acto sanador para cualquier ser humano, y sobre todo para quienes ya empiezan a ser grandes, adultos mayores, es poder realizar esos pequeños sueños de niño que uno, niña, que uno no ha realizado, no? Claro. Entonces le preguntaron, y para usted, don Alejandro, ¿cuál fue? ¿Cuál era el sueño? Vivir en una biblioteca. Por eso su casa son todas paredes llenas de libros, por ejemplo, no? Esto lo asocia a lo que me estás contando, porque de golpe se me vino la imagen en la cabeza de ese mundo mágico que vos te encontrás con un montón de otros mundos e historias que están encapsulados en esas hojas, en esas tapas duras, tapas blandas, o sea, bueno, tantas cosas que hacen a una librería y un espacio con una librería. Sí. Sí. No, me hace acordar, esa magia de chico, yo recuerdo, estando en cuarto grado, un compañerito me dice, ahí, me dice, hay un lugar en donde si vos llevas una foto, te prestan los libros para que te lleves a tu casa, y hay un montón de libros. Y yo digo, ¿dónde es eso? Y me dice, ahí, ya está ahí, y era la biblioteca de Mariano Moreno. No. Y yo no sabía, y digo, bueno, a la tarde vamos, yo iba a la mañana a la escuela, a la tarde me dice, vamos, que... Y a la tarde voy a la casa y vamos a la biblioteca que estaba en la casa de Catamarca, donde era la Escuela Superior de Comercio en ese tiempo, funcionaba ahí. Y efectivamente, o sea, cuando yo entro ahí había un montón de libros, y la señora me dice, no, podés agarrar los que quieras, y me los puedo llevar a mi casa, y le dije, si traés una foto, te hacemos un carnet, y sí, te lo podés llevar a tu casa. Así que eso para mí fue descubrir, digamos, un otro mundo, o sea... Qué mágico. Sí, y me acuerdo siempre de mi amigo, Guarino, que ni se debe acordar el que me dijo, pero me dice, si llevas una foto, te prestan los libros para que te los lleves a tu casa. Qué maravilla, por favor. Sí, y eso para mí fue una cosa, o sea, tener los libros en mi casa, llevármelos, por supuesto que después fui y le dije a mi mamá, mirá, acá me tenés que hacer socio de acá porque me van a prestar los libros. Y obviamente que mi mamá fuimos a sacar la foto, no fue ahí porque había que irse a sacar la foto al centro, demoró, demoró como, no sé, 15, 20 días de entregar la foto, el proceso, y hasta que, bueno, me hicieron el carnet y me prestaban los libros, y desde ese día nunca más dejé de ir a la biblioteca hasta que, bueno, hasta que puse la librería, pero sí, la biblioteca fue un puntal. Qué maravilla, y sí, lógicamente, a mí me sorprendió cuando llegué a Villa María y ya estaba transformada en lo que hoy es la biblioteca, me llamó poderosamente la atención, fue muy bello. Eso es fundamental, tener una biblioteca como la que tenemos acá en Villa María, en el espacio que está, en el living de la ciudad, digamos, que tengamos una biblioteca como la que tenemos, no, es impagable. Tal cual, tal cual. Vos sabés, Gustavo, que nosotros siempre, el maestro Diego Hernán González, elige una canción de las que hemos grabado en vivo, precisamente, en homenaje a quien viene o a medida de brindar un obsequio de nuestra parte a quien nos visita aquí. Así que, si le parece a la señora directora y al maestro Diego Hernán González, vamos con la canción interpretada por Duo por la Vida, que luego de escucharla, porque también es sorpresa para mí, sabremos cuál es. Vamos nomás, por favor. ¡Suscríbete! 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 Un sendero solo de penas mudas llevó hasta la espuma. Sabe Dios que angustias te acompañó, de valores viejos cayó tu voz. Para recostarte, arrullar la lluvia de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. ¿Qué vas alfonsina con tu soledad? ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal, te requiebre el alma y la está levando. Hoy te vas hacia allá, como en sueños dormir al fondo oscuro. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de almas y de coraje y fosforescentes caballos marinos harán un error no clavo y los habitantes del agua van a jugar un bronco a tu lado va a mel a la pala, un colado, déjame que duerma no grisa en paz y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfoncina no vuelve y si llama a él, no le digas nunca que estoy, dile que me hizo Te vas a Alfoncina con tu soledad en poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está quemando Y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfoncina vestida de muñeca Este fue el año 2018, auditorio de la Casa de Córdoba, de la provincia de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, en la presentación de nuestro primer disco Esa noche de pasión, obviamente Alfoncina y el mar, de Ariel Ramírez y Félix Luna Félix Luna, sí, muy atinado el maestro ahí con esta canción, con este tango Es una canción, claro, en homenaje a Libre Libro, a vos y a tu hermana, por supuesto Bueno, muchas gracias y bueno, atinado digo porque Alfonsina Storni Una de las más grandes poetas de nuestra patria, de nuestra nación Y Félix Luna, uno de los también más grandes historiadores que ha tenido Así que esa conjunción, todo muy bueno Qué lindo, qué lindo Hablando de autores y autoras, ¿qué son o qué significan las palabras para vos? Bueno, qué significan las palabras La manera de ordenar las palabras, diría yo, es lo que le da el significado Porque las palabras en sí, si no tienen un orden Y si ese orden no conforma algún sentido, nos sirven de poco Pero cuando pasa eso, cuando se ordenan de cierta manera Y traen un sentido, una idea Eso nos hace crecer Nos hace crecer y nos hace comprender las cosas Muchas veces no podemos cambiar las cosas que suceden a diario Pero si las podemos comprender, ya hemos dado un gran paso Por más que no las podamos cambiar Así que las palabras, la lectura Nos lleva a eso, ¿no? A poder comprender A poder poner en palabras lo que nos está pasando Lo que estamos viviendo Porque si no le podemos poner palabras a lo que pensamos En realidad no lo comprendemos No estamos entendiendo Entendemos las cosas cuando las ponemos en palabras Cuando podemos hilar Eso que tenemos en la cabeza Cuando lo podemos contar Cuando le pusimos palabras Ahí es cuando realmente nace la comprensión Y bueno, eso me parece que resulta fundamental en la vida Comprender la vida, comprender la muerte Comprender, bueno Qué importante, ¿eh? Comprender, comprender la vida y comprender la muerte Yo creo que nos está faltando comprender en ese momento la humanidad toda Y porque, bueno, tampoco son tiempos fáciles los que vivimos Está todo muy mezclado Está todo, ¿viste? ¿Dónde está la verdad? Hoy en día es muy difícil Pero por eso hoy en día, más que nunca Es necesario tener herramientas O buscar las herramientas para comprender un poco más Totalmente Totalmente ¿Qué es el silencio para vos? El silencio es una pausa, digamos En las palabras, en la música también El silencio también forma parte, ¿no? Claro De la música En los espacios vacíos Y en la literatura también Ese silencio que hay entre palabra y palabra También es parte del relato Entonces, es como el yin y el yang, ¿no? El sonido y el silencio Las dos forman parte Y en nosotros también O sea, si no tenemos Si no nos damos un tiempo para el silencio Tampoco, ¿viste? No sirven muchas Hay que darse un tiempo para el silencio Y para que Poder resaltar el sonido Claro, claro Totalmente, totalmente Qué mágico Nombraste a Alfonsina Nombraste a... Bueno, uno habla de Alfonsina Y ya da por sentado que es Alfonsina Storni, ¿no? Sí De Félix Luna ¿Qué te despiertan? Un Cortázar Un Borges Un Sábato Hablando de literatura nacional Sí Un Girondo Sí Han sido Cada uno tiene sus propios autores favoritos, ¿no? Obviamente que esos que nombraste Son, digamos El ABC De la literatura Argentina Y leerlos Es estar en contacto con ellos Eso es lo lindo también que tienen los libros Que podemos Entablar una relación Con esos tipos O sea Vos agarrás un libro de Borges Y en realidad Borges te está hablando O sea, te está comunicando con vos A través de lo que dice Lo que dijo Y bueno, viste Tener la posibilidad de estar Entablando un diálogo con Borges En vez de, no sé La vecina al frente Bueno, eso O sea Eso te permite el libro, eso Y por supuesto que Cada uno tiene sus autores favoritos A mí Roberto Ard Me gusta muchísimo Sí Y es Yo digo el ABC Art Borges Cortázar Claro Pero también O Conti Haroldo Conti También es un tipo que Que a mí Me gusta Me gusta Mucho Antonio de Venedetto También Claro Hay Actuales también El negro Fontana Rosa Yo Fontana Rosa Para mí Fue uno de los Con los que Empecé A leer A partir de que Lo conocía Lo que Que lo empecé a conocer Digamos Por sus dibujos Digamos Por Mi hermano Yo tengo un hermano Más grande que yo Seis años mayor Y somos tres Hermanos Digamos Y él compraba La revista Hortensia Él ya trabajaba Y compraba la revista Hortensia De vez en cuando Y ahí Empiezo a conocer A Fontana Rosa Y su manera de dibujar Lo empiezo a copiar Cómo dibujaba Y bueno Me hago fan de Fontana Rosa Desde muy chico Y después cuando Encuentro los libros De Fontana Rosa Que él empieza A publicar sus cuentos Y sus novelas Tiene dos novelas También fue un autor Que para mí En mis inicios Como lector Fue fundamental Porque entré A la lectura De libros Yo leía muchas revistas Cuando era chico Bueno En esa época Estoy hablando De los años 80 Las revistas El Tony D'Artagnan Esas revistas Se leían Era la editorial Columba Las que las publicaba Y cada tirada De cada revista Tenía 60.000 80.000 Ejemplares Claro Que era una locura Hoy en día Un libro Tiene No sé 3.000 Ejemplares Como muchos Como 5.000 Esta Cada revista Tiraba 60.000 Ejemplares En realidad Todo el mundo Las leía Y yo de chico De No sé 10 años Empecé a leer Historietas A partir de esas revistas O como decía Recién La revista Hortensia Y después Doy el paso A los 12 13 Doy el paso A los libros Claro Cuando Por supuesto Venía leyendo Los libros Más infantiles En la biblioteca Pero lector Me hago después Ya en casi Adolescencia Cuando ya empiezo A leer los libros Que son Los grandes libros Empezamos como seres humanos A cuestionarnos A hacernos preguntas Y a encontrar Encontrar a autores Encontrar a esos tipos Encontrar a Roberto Ar Encontrar a Borges A Cortázar Por decir Algunos Y bueno Haroldo Conti Que también Fue fundamental En mi Trayectoria Como lector Claro Totalmente Y después Por hablar ¿Qué te impactó De Conti? ¿Qué mensaje Te entregó él? ¿Qué fue Lo que recibiste De su obra? Sí Haroldo Conti Es un Para quienes No lo conozcan Es un autor Que Fue desaparecido Por la dictadura Y que Él Escribe De su pueblo Era De un pueblito De la provincia De Buenos Aires Y escribe Historias De los personajes De ese pueblo O de esa zona Más que de ese pueblo De Bragado De Toda esa zona De la provincia De Buenos Aires Cercana A la capital Pero todavía En La Pampa Claro Y los cuentos Son Son personajes Entrañables Son tipos Que todavía Tienen Esa capacidad De De rescate O sea Conti Tenía esa capacidad De rescatar A esos personajes De los pueblos Que Que tenían Un sentido De la vida Si bien Muy Muy humilde Pero sí Muy Muy social Digamos Claro Eran Héroes colectivos Claro Pero héroes Desde el anonimato No eran héroes Sino que era Un tipo Que No sé Corría la carrera Una carrera De bicicletas Común y corriente Común y corriente Pero que tenían Dentro de sí Esa Esa pasión Y esa Esa entrega Sí Esa entrega Que los hacía Bueno Los hacía Unos héroes A la mirada Y bueno Haroldo Conti Supo Representar Muy bien Ese tipo De Gente Con dignidad Sobre todo No me salía esa palabra Por eso Eran tipos muy dignos A pesar de De su vida De derrota De miseria Pero con una dignidad Interna Interior Que eso me Todavía hoy Digamos Me conmueve Esos tipos Que Mantienen la dignidad A pesar de De todo De todo Claro Claro Sí Porque es muy fácil Hablar cuando se está Este arriba Claro Con todas las luces Las alfombras rojas Pero Exactamente Con plata Cualquier es vivo Como el sol Claro Tal cual Otra vez Escuché Una 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 Entrevista Que le hicieron Al polaco Goyeneche Y estaban hablando De los guapos Y ¿No? Y el periodista Le dice Este ¿Hay guapos hoy día? Y el polaco Dijo enseguida Dice Nah ¿Qué va a haber? Esos son giles Voy a ponerlo de antes Decía ¿No? Una expresión Muy También Tanguera Gustavo ¿En dónde se pueden cruzar? Vamos a jugar un poco Porque esto de tener Esta inquietud De una librería Habla de una persona Amén De una persona Que es fanática De la lectura También habla de una persona Que en algún punto Está abierta A la creatividad ¿No? Y desde esa creatividad ¿Qué crees vos? Si es que lo hay Vos me vas a decir ¿Qué crees vos ¿Cuáles pueden ser Los puntos de unión Entre la arquitectura Y la palabra? Los puntos de unión Bueno, también O sea Porque la arquitectura También Se trata de Componer Cosas A partir de ciertos elementos También la arquitectura Es una manera De escribir Porque Dentro de la arquitectura También uno tiene Ciertos elementos Ciertas figuras Por ejemplo Ciertos volúmenes Que uno Los tiene que ir Ensamblando Y De la mejor manera O de la manera Que Que crea Mejor Y que con el fin De crear No solo una Cuestión utilitaria Sino Con el fin De crear belleza La arquitectura Es una de las grandes artes Junto con la escultura La pintura Y El motivo Uno de los motivos Más allá Del funcional Que es que Las personas vivan Dentro de las casas Es que Es la de crear belleza La de crear Un hecho estético Y en la literatura Pasa lo mismo Uno tiene que acomodar Las palabras De manera Que sea bello eso Más allá De lo utilitario También Que tiene que Yo bueno Tengo que Que aprender algo Por ejemplo O comprender Pero tiene que ser bello Es un acto De creatividad Los dos son actos De creatividad Y en los dos La figura De quien Ordena Esos elementos Y la manera En que los ordena Es la misma Totalmente Si bien nos comentaste Si bien nos comentaste Que por supuesto Es una profesión Un trabajo Bastante tranquilo Con pocos momentos De estrés El hecho de llevar Una librería adelante ¿Cómo sos a la hora ¿Cómo sos a la hora de trabajar? ¿Tenés algún ritual De prepararte? ¿Te gustan ciertas cosas? ¿Escuchas radio? ¿No escuchas radio? En fin No El día Estamos Mediodía Con mi hermana Mediodía Cada uno Porque tampoco La librería Es una cosa Que viste Hay un montón De gente Que va O sea Va gente Va poca gente Va gente No se acumula Y van muchos amigos La librería También me ha permitido Conocer a muchísima Gente valiosa Y que se han Han sido clientes O son clientes Pero son Son amigos también Va mucha gente A charlar también A mí me encanta Estar en la librería Con mi hermana Muchas veces nos peleamos Hay veces No me toca a mí Los sábados Por ejemplo No me toca a mí Voy yo O sea Es realmente Un lindo trabajo Y en donde no hay Tiene una parte Muy burocrática Si se quiere Que es la de conciliar Las ventas Con Porque ¿Qué pasa? Las editoriales Nos van consignando Los libros Nos llegan Todos los meses Las novedades De las editoriales Y entonces Hay una parte Hay que cargar Al sistema Todos los libros Que llegan Poner el título Autor Viste Todo eso Y después Por supuesto Una vez que vendemos Cada uno De esos libros Hay que rendírselos A la editorial Claro Entonces Hay una Cuestión Hay un trabajo Ahí Muy burocrático De planillas De cálculo De Excel Y de esas cosas Que bueno Hay que hacer No queda otra No queda otra Y bueno Que la hacemos Que mi hermana Se encarga mucho De eso De esa parte Y de los pagos También Porque es todos los meses Todos los meses Bueno Vendiste tantos libros De tal editorial Se los tienen que pagar Y bueno Y no No es un editorial Son muchas Son muchas Entonces Tiene esa parte Burocrática Pero después Está la otra parte Que es la de La de Ejercer la crítica Como decía Borges Porque La de mostrar La Qué libro muestro O qué libro Promociono En las redes O en las redes O donde sea Qué libros pongo Adelante Qué libros pongo Atrás Claro Entonces Bueno Ahí está El gusto El gusto Mío De decir Bueno Esto vale Esto me gusta Esto lo pongo Adelante Este autor Hay que Promocionarlo Este No tanto Y bueno Ejercer la crítica Como decía Borges Que en su biblioteca Ejercer la crítica Colocando justamente Los libros que más le gustaban En los mejores lugares Así que Bueno Ese Básicamente El trabajo Del librero Es una parte De Burocrática Y la otra parte En la que uno se siente Acá El poderoso Y pone lo que le gusta Al frente Nosotros Somos una librería Que Usamos mucho Eso O sea Los libros Que promocionamos Por ahí No son Los que más Se venden O lo que La gente más Pide Sino lo que Más nos gusta Claro Es egoísta En algún punto Pero bueno Es así Bueno Pero le da la magia al lugar Porque el espacio Libre libro Tiene una magia especial Tiene un En cuanto Como dije al principio En los colores En el aroma En el sonido Porque vos entrás Y el sonido Cambia radicalmente De la calle Adentro de la librería De libre libro Si es una casa antigua Que todavía tiene Esas paredes Que ya no se hacen más Viste Y tiene el piso Todavía es un piso De madera Que está bastante mal Pero bueno La casa Es la casa antigua Esa casa es de 1916 Ah mirá Y está Tiene el vitral De atrás Que daba la galería Intacto Está Bastante bien conservada Y por supuesto Que le hemos dejado Tal cual No hemos tocado No si se nota Prácticamente nada Solamente hemos unido Esos espacios Porque era Era una casa O sea Eran habitaciones Que estaban Independientes Claro Subdivididas Naturalmente Para su Exacto Como se construyó Fuimos abriendo Comunicando Esos espacios Pero bueno Es una casa Todavía se nota Digamos Qué tipo de Ambientes Y además La ambientación Propia Que ustedes Les dan Porque esto De elegir Qué libro Va adelante Qué libro Va atrás También implica Tamaños Formas Colores Cosas que hacen Que el espacio Es de ustedes Entonces uno Entra al mundo De ustedes Y entra con gusto Eso es lo que Quiero transmitir Sí Y también crea O sea Esa manera De elegir Que es privativa De cada una De las librerías Que hay en el país Pero también Crea un perfil Depende de los libros Que vos exhibas Es el perfil De librería Que querés Entonces bueno Ese perfil También Qué sé yo Nos gusta Por ahí Claro Totalmente Totalmente Bueno Ya van quedando Poquito tiempo Vuela el tiempo En la televisión Pero hay un par de preguntas Además en breve Yo te voy a invitar A ponernos de pie Porque cerramos Siempre la nota Convocando A nuestro querido Productor Gustavo Caroni Que después Toma la aposta Del programa Y continúa Cómo no Desde tu gusto Desde la arquitectura Qué obra arquitectónica Preferís O te encanta O te atrapa De nuestro país Bueno Hay muchos también Claro No solo te voy a decir De nuestro país Sino Más en concreto De nuestra ciudad Bien Vengamos a Más acá Más acá Hay Varias Que me gustan mucho La casa Salgado Que es Una casa Neocolonial Que está frente De la plaza De la plaza De la catedral Ah sí Qué lindo Frente En Meroy Sí Esa casa De la esquina Es una casa Que me gusta muchísimo La casa La casa redonda Le dicen Pero es La casa Que construyó El arquitecto Carlos Alonso En el Boulevard Sarmiento Y no es Julio La casa En la que vivió Bachi Pero antes Gaveta Sol Gaveta Claro Sol Gaveta El arquitecto Alonso Se la construye Al padre De Sol Gaveta Ah mirá No sabía eso Sí Después la compra Bachi Pero el originario Pero el originario Era Gaveta La casa Bueno Bueno Obviamente En lo que es La construcción Que no son casas Pero el cine La Alhambra Con la sociedad española Claro Creo Lo más Una de las cosas Más bellas Junto con la catedral ¿No? Hermosa la catedral La arquitectura Sí Y el patrimonio El patrimonio No solo pictórico Y arquitectónico Que tienen las dos Tanto el cine La sociedad española Como la catedral Que es una lástima Lo de la sociedad española Que esté pasando Por ese deterioro Que si Bueno Si los españoles Que le hicieron Vivieran Creo que Que no estarían Muy contentos ¿No? Totalmente Totalmente Y bueno Y ya llegando al final ¿No? Yo siempre Digo Sin tomar en cuenta En qué plano Se encuentran ¿Qué le dirías Desde la persona Que hoy sos A tu mamá Y a tu papá? A mi vieja Tengo la suerte De tenerla todavía A mi viejo No ¿Qué le diría? No Gracias Absolutamente Gracias Tengo unos padres Tengo todavía Unos padres Fantásticos Gracias a Dios Me ha tocado He sido bendecido Con eso Tanto mi vieja Como mi viejo Bueno Han dado todo Por sus hijos Y Nada Infinitas gracias Qué grande Gracias Te decimos nosotros A vos Por favor Por este momento Tan maravilloso Tan hermoso Por compartirnos A nosotros A la audiencia Un poco De lo que es Libre Libro Es un lugar Es un lugar tan mágico Que por supuesto Que tiene audiencia Seguro que Todos ustedes Y todas ustedes Ya han estado ahí Les invito A volver a pasar Y a quienes no Les invito A que vayan Porque además Gustavo Gustavo consigue cosas Que a veces No se consigue En ningún lado Con tiempo Con paciencia Y aparecen O sea Es mágico Yo te invito A ponernos de pie Gustavo Porque así Vamos a A llamar A convocar A nuestro querido Director Hoy me dejé Como verán Querida gente Me dejé Este abrigo Porque ando Con la garganta Un poquito Ahí rara Pero bueno No nos hemos puesto De acuerdo antes Pero bueno Coincidimos Totalmente Así que Que bueno Ahí ya no más Viene Gustavo Queridísimo Gustavo Por favor Gustavo querido Bueno Que placer Que lindo Escuchar Hablar de libros Cuanta falta Cuanta necesidad En la televisión abierta Gracias Gustavo Por acercarte A nuestra productora A este canal A esta hora de la noche Cuando comenzó el invierno Con baja temperatura Recién hablábamos Con Dieguito Hernán González Nuestro maestro Al piano Integrante Fundador De Dúo por la vida De que es un momento ideal Para estar Acurrucado Tapado Hasta acá Viendo y escuchando Tu visita favorita Y escuchando a Gustavo Felicitaciones Por tu emprendimiento Por tu valentía Porque no es fácil Cuando uno le va bien En la profesión Que Elige Tomar Esa Ese coraje De decir Bueno No me estoy sintiendo Feliz Voy por otro camino Cuando Se Entremezclan Y se entrelazan Distintos Sentires Emociones Y si se quiere El tema Económico Porque cuando Uno le va bien Cuando te va mal Es más fácil Decir Bueno La verdad Que Esto no funciona Voy por otro lado Pero cuando Te va bien Económicamente Tomar La decisión De cambiar De arriesgar Lo que soy Por lo que Puedo llegar a ser Como dice la canción Puedes llegar Te felicito Hermano Te felicito Gustavo Bueno Muchas gracias Pero en realidad Es cuando Uno dice Cuando le va bien Es porque pone el foco En lo económico Y ahí está el error Porque no me iba bien O sea Me iba bien En lo económico Pero En lo económico Es No es que te va bien La riqueza Está en el alma En el espíritu La riqueza Está en Que te sientas bien Con lo que estás haciendo Entonces Bueno Eso es Irte bien Después si ganás Más ganás menos Pero si vos Estás contento Con lo que estás haciendo Te va bien Te va bien Así es Así es Que maravilloso Mensaje Para tanto Que están del otro lado Viendo y escuchando De esto hablamos Frecuentemente En este espacio Hace 15 años Siempre tocamos Y es recurrente Abordar este tema El tema de De lo que está Enseñándonos Gustavo ¿Sí? Que estar bien Es hacer lo que Te hace feliz Lo que te agrada Lo que te satisface Lo que te enriquece Espiritualmente La riqueza está en eso ¿No? No está en lo material Lo material Está bueno Por ahí Bueno Para poder Ir con tu señora Unos días A la sierra Totalmente Con tu pareja Emiliano Totalmente Pero bueno Entiendo lo que dice Gustavo Porque En realidad En todas las santas Escrituras De todas las religiones Está todo lo que perece No es real Entonces Creo que Como bien decís vos La humanidad Está metida Donde está metida Porque está enfocando Su concentración Su energía Y empatía En lo que no Lo tiene que hacer Creo ¿No? Gustavo ¿Cómo hace la gente Para comunicarse Con el libre libro? Que esto no lo hemos comentado Por favor No, bueno Para comunicarse Estamos en las redes No somos muy No decir fanáticos Pero Tampoco somos antirredes Pero no somos grandes Adeptos A las redes A las redes sociales Tenemos por supuesto El Instagram Que se llama LibreLibro.bm También el Facebook Y también tenemos Una página Una tienda virtual Digamos que Donde se pueden comprar Los libros Que se llama LibreLibro.com.ar Que bueno Uno puede entrar ahí En la página Y ver todos los libros Y comprarlos Y se los enviamos Pero si no Por supuesto Siempre Nos gusta más Que vengan a la librería Porque Ahí está también La cuestión En esperar Que el libro Te encuentre a vos No solo vos Buscar el libro Sino ir Recorrer Mirar Y seguramente Va a haber algo Que te va a decir Esto me interesa Y es en realidad El libro Que te está buscando Y darse ese momento De recorrer Y ver Y esperar Que el libro Te atrape Bueno Eso también está bueno Y en las redes Eso no pasa ¿Viste? Porque Qué sé yo No está La materialidad No está el libro ahí Exacto Así que bueno Los invitamos a todos A que se lleguen Bien LibreLibro.com.ar Por supuesto Y de paso Ya la gente Empieza a encontrarse Con lo que Que tienen ahí Y si no Simple Bartolomé Mitre Casi Mendoza Esquina Mendoza Esquina Mendoza Ahí está LibreLibro Donde pueden ir personalmente Y sorprenderse Con el libro Que a ustedes Los elija ¿Verdad? Claro que sí Exacto No, simplemente Agradecer a Gustavo No, por El agradecido Absoluto Soy yo Por la invitación Por permitirme Hablar Promocionar La librería Y bueno Agradecido Totalmente Viste que Es lo que yo te decía Que Si tengo que devolver esto Estoy Siempre Siempre es de más Siempre es de más Lo que recibo Que lo que lo Un placer Por favor Como siempre Agradecerte nuevamente Y bueno Y ya saben Lo que das Te lo das Lo que no das Te lo quitas Luego de la Pauta publicitaria Más Radio TV Con nuestro querido Gustavo Caroni Y nosotros Por supuesto Nos reencontramos El próximo miércoles A las 22 horas Con tu visita favorita Gracias